Novena a la Inmaculada Concepción de la Virgen Coromoto Santísima Virgen María de Coromoto, con mucho amor en nuestro corazón y con la confianza de que tú nunca desoyes las peticiones de tus hijos, que ofrecemos esta novena por la protección del mundo y por las siguientes intenciones. Por la libertad religiosa, por los líderes que crean y guarden los valores cristianos, por el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, por la santidad y protección de la familia, por la preservación de la inocencia de la infancia. Ave María Purísima sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Ofrecimiento para todos los días Dios te salve María Santísima de Coromoto, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida para Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, purísima Madre restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena para rogarte nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acuérdate, Virgen Santísima, que fuiste hecha Madre de Dios no sólo para tu dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acuérdate que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido desamparado. No me dejes, pues, a mí tampoco, porque si no, me perderé. Que yo tampoco quiero dejarte a ti. Antes bien, cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción. Y alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un gran aprecio de la virtud. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que te pido en esta novena. Si es para mayor gloria de Dios, tuya y bien de mi alma. Amén. Noveno día. Concédenos una buena muerte que recibamos bien los últimos sacramentos. Oración del noveno día. Oh, santísimo Hijo de María Inmaculada de Coromoto y benignísimo Redentor nuestro, así como has concedido a María la gracia de ir al cielo y de ser en él colocada en el primer lugar después de ti, así te suplicamos. Así te suplicamos humildemente por intercesión de tu Madre Inmaculada que nos concedas una buena muerte. Que recibamos bien los últimos sacramentos, que expiremos sin mancha ninguna de pecado en la conciencia y vayamos al cielo para siempre gozar en tu compañía y la de nuestra Madre, con todos los que se han salvado por ella. Amén. Oración a la Inmaculada Virgen de Coromoto Inmaculada Madre de Dios, Reina de los Cielos, Madre de Misericordia, Abogada y Refugio de los Pecadores, He aquí que yo, iluminado y movido por las gracias que vuestra maternal benevolencia abundantemente me ha obtenido del tesoro divino, propongo poner mi corazón ahora y siempre en vuestras manos para que sea consagrado a Jesús. A vos, oh Virgen Santísima, lo entrego en presencia de los nueve coros de los ángeles y de todos los santos. Vos, en mi nombre, consagradlo a Jesús y por la filial confianza que os tengo, estoy seguro de que haréis ahora y siempre que mi corazón sea enteramente de Jesús, imitando perfectamente a los santos, especialmente a San José, vuestro esposo. Oración final. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía de Coromoto. Amén. Salve a un hora jubilosa de una patria soberana que te bendice y te aclama con sus historias gloriosas. Salve, Virgen de los llanos, siempre viva del amor. Cautivas tú el corazón de cada venezolano. Flores de nieve en los Andes, olas de azul en el mar, todo me dice a un cantar para rimar tus bondades en los pliegues tricolores. de la bandera señera cuando venezuela en ti.